Gracias Cristo, eres todo para nuestras vidas Jesús, eres todo en nuestras vidas Jesús ¿Cómo está la familia de los fuertes? ¿Bien? Puedes tomar tu lugar, sé bienvenido Aquí es tu iglesia, es tu casa y también damos la bienvenida a los que están conectados Que Padre que estén también sintonizados, tú también eres parte de la familia Tú también sé bienvenido aquí a Amistad los Fuertes La presencia de Dios es la que cambia las cosas y la presencia de Dios es la que cambia nuestras vidas Y antes de comenzar el mensaje, la palabra yo te voy a pedir que puedas ahí en tu lugar cerrar tus ojos Y ores con tus propias palabras, pídele al Padre que Él te abra tu corazón y abra también tu entendimiento Para poder recibir la palabra, Espíritu Santo gracias porque tú estás en este lugar Yo te doy las gracias por cada hombre, cada mujer, cada joven Señor que está aquí Gracias Padre porque Él está en tus corazones, Señor ellos están en tus planes Padre y yo te pido que el día de hoy Señor tu palabra pueda llegar a nuestro corazón, a nuestro espíritu Y no sólo llegue sino también podamos ponerla por obra en el nombre de Jesús Señor nos despojamos de cualquier distractor, de cualquier cosa Señor y Padre ponemos nuestros pensamientos a tu obediencia y sujetamos todos pensamientos y toda emoción En el nombre de Cristo Jesús, Amén Miren el propósito de este mensaje que vamos a platicar, que vamos a comentar Es motivarte a que tú continúes con tu crecimiento en tu relación con Cristo Dale que no te estanques sino que tú puedas seguir tomando decisiones Que te llevan a experimentar una vida plena y una vida abundante que sólo en Dios la puedes encontrar Yo creo que para los que ya llevamos tiempo en nuestro cristianismo, en nuestra comunión con Dios Nos hemos dado cuenta que realmente no hay nada que se compare a Dios Yo creo que el hombre que no conoce a Dios trata de llenar sus vidas Trata de experimentar cosas diferentes buscando llenar un vacío, buscando vivir en la plenitud Pero yo creo que todos nosotros nos hemos dado cuenta que eso no se puede hacer A menos que Cristo esté en tus vidas y en mi vida Y es Cristo, dice la escritura la plenitud de la vida y es Cristo, es el quien llena nuestros corazones Mira yo te voy a pedir que me acompañes, abre tu Biblia en Lucas capítulo 19 Versículo número 5, versículo 5, dice lo siguiente Cuando Jesús pasó, miró a Saqueo y lo llamó por su nombre Le dijo Saqueo baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa Fíjate que privilegio, versículo 6, dice Saqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría Llevó a Jesús a su casa, pero la gente estaba disgustada y murmuraba Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama Versículo 8, mientras tanto Saqueo se puso de pie delante del Señor y dijo Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si estafé a alguien con sus impuestos Los devolveré cuatro veces más Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa Porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham Pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos Al leer este pasaje yo recuerdo algo similar sucedió en la vida de mis papás En la vida de mi papá y en la vida de mi mamá Cuando ellos los invitaron por primera vez a una reunión como esta Como la que estamos aquí, de inmediato ellos escucharon el Evangelio Y también invitaron a Cristo a que viniera a su casa, o sea su corazón Y yo me acuerdo después de que eso sucedió a los pocos días Ellos empezaron a hacer cambios que se tenían que hacer por la manera en que estaban viviendo ellos Yo me acuerdo que en una área de su negocio de mis papás Ellos tuvieron que sacar y dejar una línea de venta Porque esas no estaba en el orden de Dios También a mis papás les encantaba mucho lo que eran las fiestas y todo eso Y no que las fiestas sean malas Pero yo me acuerdo en ese tipo de reuniones Pues había vino, fumaban y todo Y de repente empezaron a dejar todo eso ¿Por qué? Porque Cristo entró a sus vidas Y Cristo empezó a hacer esos cambios en la vida de cada uno de ellos Y eso yo lo tengo muy presente y muy grabado Y yo creo que eso es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas ¿Verdad? Yo creo que cada uno de nosotros a cierto grado, a cierta medida Ha podido experimentar cambios en nuestra vida ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino a cada uno de nuestros corazones Ahora en el pasaje que acabamos de leer Nos damos cuenta que Jesús estaba en cierta ciudad Y este hombre llamado Saqueo Él fue el que, este hombre Saqueo como dice en la escritura Este hombre era jefe de los cobradores de impuestos Ahora en ese entonces un cobrador de impuestos tenía mala fama ¿Verdad? Y ahora imagínate el jefe de todos ellos Lógicamente tenía mucha más mala fama ¿Por qué? Porque ellos eran de los impuestos que ellos recolectaban Pues muchas veces esas cantidades venían a parar No al gobierno ¿Verdad? Sino se la quedaban ellos, entonces tenían mala fama Y este hombre Saqueo a pesar de que estaba viviendo de esa manera En los primeros versículos de este capítulo Nos habla que este hombre tenía un anhelo por ver a Jesús Tenía un anhelo por conocer a Cristo Jesús Y este hombre era chaparrito de estatura Y él no podía ver donde estaba Jesús Entonces se sube a un árbol ¿Verdad? Para poder ver a donde estaba Jesús Y cuando Jesús lo ve arriba de ese árbol Le dice oye Saqueo baja porque yo quiero hospedarme en tu casa Y es padrísimo porque así fue cuando tú y yo comenzamos Con Cristo Jesús De repente Cristo vino a tu vida y te dice Oye quiero morar en tu corazón, quiero vivir dentro de ti Baja de inmediato ¿Verdad? Y entonces dice la escritura que Saqueo con gran gozo Y con gran alegría bajó de ese árbol y recibió a Jesús Y ahora no sólo eso sino cuando Cristo Jesús vino a la vida de Saqueo Automáticamente empieza a generar un cambio importante Y lo primero que Saqueo dice, hey dice yo voy a dar dinero a los pobres Ahora yo imagino si Saqueo estaba ahí a cargo de los impuestos y todo Pues yo creo que posiblemente este hombre era una persona codiciosa Una persona que anhelaba tener dinero Pero Cristo llega a su vida y entonces el dinero deja de ser lo importante en su vida Y ahora viene a ser Cristo Jesús Por eso Saqueo dice ahora lo que yo más apreciaba Ahora yo lo voy a regalar ¿Por qué? Porque he encontrado algo mejor Y ese es al Salvador del Universo Al Salvador de esta tierra Y es a Cristo Jesús Y después viene y toma otra decisión Y dicen si yo a alguien he estafado Que probablemente yo creo que sí Dice si yo a alguien he estafado con mis impuestos No sólo se los voy a devolver Sino le voy a dar cuatro veces más ¿Por qué? Porque cuando uno recibe a Cristo Jesús Viene el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo nos empieza a convencer De las cosas que no están bien en nuestras vidas Y entonces el Espíritu Santo nos invita A cambiar, a tener un estilo de vida diferente Y Saqueo entonces de inmediato comenzó A hacer esas cosas Por eso Cristo dice Jesús se maravilla Y dice hoy ha venido la salvación a esta casa Y yo creo que eso es lo más importante Cuando la salvación llega a nuestras vidas Y cuando Cristo viene a nuestras vidas Se empiezan a generar cambios Y cambios en nuestras vidas Y en nuestros corazones Y ahora tomamos decisiones diferentes Y ahora vamos hacia cosas nuevas Ahora esto que acabamos de comentar Que acabamos de relatar Eso es el comienzo Cuando tú y yo nos encontramos con Cristo Ahí empieza un proceso Y ese proceso tiene que ir avanzando Y ese proceso tiene que ir a más O sea lo que estaba experimentando Saqueo No quería, no era el fin de su vida Sino era el inicio de una vida nueva Ahora cuántos de aquí han experimentado Ese inicio cuando recibieron a Cristo Jesús Amén Yo creo que pues todos los que estamos aquí O la gran mayoría Hemos experimentado eso ya Y es parte de nuestras vidas Ahora lo segundo que yo puedo ver Que acontece en la vida del ser humano Este segundo paso viene En donde ya no sólo está Cristo Y no sólo está cambiando nuestra vida ¿Verdad? Sino que ahora nosotros tenemos que seguir creciendo ¿Verdad? Necesitamos seguir aprendiendo Y mira esto le sucedió a Pablo Y abre tu Biblia en Hechos capítulo 9 Versículo 18 Hechos capítulo 9 Versículo 18 Ahora todo lo que voy a estar comentando Todo esto que vamos a estar platicando Lo podemos encontrar lógicamente en Dios Pero Dios va a usar la iglesia Dios va a usar esta casa Para que todo esto vaya sucediendo en tu vida Ahora ahorita lo que vamos a leer En Hechos capítulo 9 Todos los primeros versículos Es cuando es la conversión de Pablo Sale acuérdate que Pablo antes Perseguía a los cristianos Antes él lo que quería Era todos los que hablaran de Jesús Meterlos a la cárcel Maltratarlos y a algunos también matarlos ¿Verdad? Pero de repente Pablo tiene un encuentro con Cristo Así como lo tuvo Saqueo Y entonces empieza a ver también cambios En la vida de Pablo Y fíjate lo que dice en el versículo 18 Pablo acuérdate que perdió la vista Después va un varón llamado Ananías Para orar por él Pablo recibe al Espíritu Santo Y también Pablo es bautizado Es la última parte del versículo 18 Y ahora el versículo 19 es bien específico Y me gusta mucho lo que dice Y continúa diciendo en el verso 19 Y habiendo tomado alimento ¿A quién se está refiriendo? A Pablo Dice recobró fuerzas Y estuvo Saulo por algunos días Con los discípulos que estaban en Damasco Saulo después se le cambió el nombre a Pablo ¿Verdad? Pero en el versículo 19 Habla que Pablo lo que hizo Es que estuvo dentro de la iglesia Sale cuando dice ahí la escritura Que estuvo algunos días con los discípulos Muchas creen que no sólo fueron unos días Sino fueron años En los cuales Pablo se plantó en la iglesia Entonces Pablo ahí dentro de la iglesia Dice tomó alimento Cuando tú y yo venimos aquí a la iglesia Tú y yo estamos recibiendo alimento espiritual Tú y yo estamos siendo alimentados Por la palabra de Dios Y eso va a traer un crecimiento a tu vida Eso va a traer una fuerza Para continuar con la vida Eso va a traer algo que es necesario Para que tú y yo sigamos creciendo En nuestra relación con Dios Después dice no sólo recibió alimento Sino ahora recobró fuerzas Entonces y todo eso Pablo lo recibió Cuando Pablo decidió plantarse en la iglesia Por eso es bien importante Que cada uno de nosotros Esta iglesia la tomemos Como parte de nuestra familia Es decir que tú y yo nos damos cuenta En la cual nosotros tenemos que Estar constantemente en la iglesia ¿Verdad? Para poder alimentarnos Para poder tener fuerzas Para poder tener un crecimiento Y después dice Y estuvo Saulo por algunos días Con los discípulos que estaban en Damasco Versículo 20 Dice enseguida predicaba a Cristo En las sinagogas diciendo Que este era el Hijo de Dios Entonces Pablo una vez que estuvo Recibiendo el alimento ahí en la iglesia Una vez que se estuvo fortaleciendo Después fue él ¿Verdad? A hacer la misión que Dios tenía para él Que Pablo era predicar la palabra Pero aquí vemos como un proceso Se va teniendo en nuestro caminar con Dios En nuestra relación con Dios Entonces, perdón No les había dado el tema De esta plática Se llama un paso más Tenemos que dar un paso más Cada uno de nosotros En nuestra relación con Dios Tú y yo no podemos permanecer De la misma manera Sino cada vez tenemos que ir a más En nuestra relación con Dios Entonces hasta ahorita llevamos El primer punto es cuando Cuando nos encontramos con Dios Empiezan a suceder cambios En nuestra vida Como lo comentamos Con la vida de saqueo El segundo momento Que yo veo importante Es que cuando nosotros Nos decidimos Plantarnos en la iglesia Ahí es donde va a venir Un crecimiento Donde va a venir Un alimento a nuestra vida Donde van a venir Fuerzas diferentes Para enfrentar Y para triunfar en la vida Y eso únicamente Lo encontramos Las personas Que decidimos Plantarnos en la iglesia Cuando decidimos realmente Asistir constantemente Donde decidimos Estar participando En las actividades De la iglesia Y todo eso va a traer Un crecimiento Y cada vez Tú te vas a poder sentir Más cobijado Por la iglesia Ahora Hay un tercer momento Que viene En nuestro proceso De nuestra relación Con Dios Y mira Este tercer punto Lo vamos a ver A ver tu Biblia En Lucas capítulo 5 Versículo 27 Lucas capítulo 5 Versículo 27 Y es cuando Jesús Llama a uno De sus discípulos Jesús llama a Levi O llama a Mateo Que es Es el mismo Y dice el versículo 27 También después Al salir de la ciudad Jesús vio A un cobrador De impuestos Aquí viene otro Cobrador de impuestos Dice llamado Levi Sentado en su cabina De cobrador Sígueme y sé Mi discípulo Le dijo Jesús Entonces Levi Se levantó Y dejó todo Y lo siguió Más tarde Levi dio un banquete En su casa Con Jesús Como invitado De honor Entonces Aquí lo que vemos Es que El siguiente paso Una vez que uno Ya está plantado De la iglesia Una vez que ya Cristo Y el Espíritu Santo Comenzaron a hacer cambios Este tercer paso También es muy importante Porque ahora Nuestra función Es vivir Como Cristo vivió Es decir Seguir las pisadas De Cristo Es decir Caminar como Él caminó Vivir como Él vivió Y a eso se le llama Ser un discípulo De Cristo Un discípulo De Cristo Es cuando Ya la persona Ya no está viviendo Para sí misma Ya no está viviendo Para satisfacer Sus propios deseos O sus propias metas Sino ahora ha encontrado Algo mejor Ahora ha encontrado Lo verdadero Ahora ha encontrado Algo que no tiene Comparación Algo más alto Más grande Y eso es Seguir a Cristo Jesús Y por eso La escritura Aquí en el versículo 27 Cuando Jesús Le dice Ey Mateo Sígueme Y sé mi discípulo Este hombre Mateo Dice que se levanta Y deja todo ¿Por qué? Porque este hombre Sabía que en Cristo Iba a encontrar la vida Sabía que en Cristo Iba a encontrar la plenitud Sabía que en Cristo Jesús Estaba todo lo que Él necesitaba Y aún todo lo que Pudiera desear Y entonces Este hombre No duda Deja a un lado Las cosas Es decir Él se dio cuenta Que había cosas Quizá Como su trabajo Que le podía estorbar Entonces este hombre Dice No me importa Lo hago a un lado Con tal de seguir A Cristo Jesús Y en esta etapa También Tenemos que tomar Decisiones Tenemos que ver Qué es lo que Nos está impidiendo Convertirnos En verdaderos discípulos O en verdaderos Seguidores De Cristo Jesús Y es ahí Cuando nosotros Tenemos muchas veces Que negarnos A nosotros mismos Tenemos que aprender Ya no hacer Nuestra voluntad Sino ahora Es decir Jesús Tú qué quieres Que haga Jesús Ahora qué sigue En mi vida Qué quieres Que yo emprenda Qué tienes Para mí Porque ahora Yo quiero seguirte Y yo quiero ser Parte De tu plan En esta tierra Y entonces Este hombre Mateo Se convirtió En un discípulo De Cristo Jesús Y es de la misma manera Cada uno de nosotros También Dios quiere Y Dios anhela Que cada uno de nosotros No solamente Seamos hijos De Dios Sino que también Nos convirtamos En discípulos De Cristo En seguidores De Cristo Y yo veo también Un cuarto Y último paso En el proceso ¿Verdad? Quizá hay más Pero bueno Yo nada más Quiero centrarme En cuatro Y el cuarto Punto Ahí vamos A leerlo En Daniel Capítulo Número Uno Y este cuarto Paso Es Vivir Para Dios Es vivir Para servir Es vivir Para Dios Es decir Donde ya Mi vida Ya no va a girar En mí mismo ¿Verdad? Desde el punto tres Ya no gira En mí mismo Pero ahora Todo lo que haga Tiene que ver Con Dios Todo lo que Yo pueda hacer En esta tierra Es para glorificar A Dios O para que Jesús Sea conocido O para servir A Dios Y fíjate Lo que dice En Daniel Capítulo Número Uno Versículo Seis Dice Daniel Ananías Misael Y Azarías Fueron cuatro De los jóvenes Seleccionados Todos De la tribu De Judá Acuérdate Que ellos Fueron Exiliados Salieron De Jerusalén A cautivos Para entrar A Babilonia Y el rey De Babilonia Quiso Que seleccionara Las mejores Personas Que venían De Jerusalén Entonces seleccionan A estos cuatro A Daniel Y a tres más Y dice el versículo Siete El jefe Del estado Mayor Les dio Nuevos nombres Babilónicos Y ahí Aparece en el versículo Siete Cómo los llama Cada uno De ellos Después viene El versículo Ocho Y dice Sin embargo Daniel Estaba decidido A no contaminarse Con la comida Y el vino Dados por el rey Ahora ¿A qué se refiere Esto? Que Daniel Decidió No contaminarse Con la comida Y con el vino Que estaban Ahí en el rey Mira Esto yo Lo asemejo A como los Atletas De alto rendimiento ¿Verdad? Esos atletas Que son ganadores De medallas Que son los mejores Del mundo Estos hombres Tienen algo Y un objetivo Bien claro Y ese objetivo Es ser El mejor Nadador O el mejor Corredor O el velocista O la persona Más rápida El que va a ganar De todo el mundo Y saben que Para que eso suceda Se tienen que privar De varias cosas ¿Verdad? Estos hombres Llevan una dieta Especial Ellos tienen Una disciplina Este muy constante ¿Verdad? De todos los días Levantarse temprano Hacer ejercicio Cuidar su alimentación Cuidar de que no Entre nada Su cuerpo Que le pueda Restar fuerzas Que le pueda Restar energía O que le pueda Restar concentración ¿Por qué? Porque ellos Tienen el objetivo De ser los mejores En su área En su especialidad Y yo veo a Daniel De la misma manera Daniel sabía Que Jesús Que Dios Tenía un propósito Grande para su vida Él sabía Que el día de mañana Este hombre Se iba a convertir En un gobernador De ese lugar De esa nación Entonces Daniel Fue como esos atletas Decir Yo no voy a consumir O yo no voy a meter Nada a mi corazón Nada a mi cuerpo Que me impida Cumplir con el sueño De Dios Que me impida Cumplir con el propósito Que Dios tiene para mí Y entonces este hombre Fue un hombre determinado Y dijo Aun cuando no sean Cosas tan malas Yo no voy a permitir Que eso entre a mi vida ¿Verdad? Y entonces este número Este punto número cuatro Es cuando tú ya visualizas Toda tu vida Que tiene que ver Con el llamado Que Dios te ha hecho Si no lo conoces Dios te va a mostrar Ese llamado Pero entonces tú vas A entrar En ese estilo de vida De decir Yo no voy a hacer nada Que me impida O que me estorbe Para que yo cumpla Con el llamado Que Dios me ha hecho Y entonces tu vida Ya no Ya la cuidas más ¿Verdad? Tu vida La vives en una Santidad completa Tu vida Ya la visualizas Que estás destinado Para cumplir Las cosas Que Dios Ha determinado En tu vida Por eso Daniel Ni siquiera Quiso ¿Verdad? Consumir esta comida O este vino Porque dijo Eso me va a contaminar Esto me va a estorbar Y eso es Lo que en este punto Número cuatro Es cuando tú Ya estás viviendo Y ya estás Tu vida Está destinada Para cumplir Tu llamado Para que tu vida Sirva a Dios Para que tu vida Anuncia a Dios Y para que tú Puedas Hacer más famoso A Cristo Jesús Donde quiera Que tú te pares Ahora Entonces A manera De resumen Estos cuatro Puntos Que hemos visto Es número uno Cuando Cristo Entra a tu vida ¿Verdad? Es el comienzo Y empieza a haber Cambios dentro de ti Número dos Es lo siguiente Que tenemos que hacer Es plantarnos En esta iglesia ¿Verdad? Yo sé que mucha gente Viene y a lo mejor No es tan constante Pero tú tienes Que tomar la decisión De realmente Establecerte En este lugar De ser constante ¿Para qué? Para que venga Un crecimiento Así como leímos En la vida De Pablo El tercer punto Es ya no solamente Está Cristo En mi vida No sólo ya estoy Plantado en la iglesia ¿Verdad? Sino ahora quiero Ser como Jesús Ahora quiero caminar Como Jesús Ahora quiero convertirme En un seguidor de Jesús Ahora quiero ser Un discípulo de Cristo Y el cuarto paso Ahora es Yo quiero Servir a Dios Yo quiero Vivir para Él Y entonces Me voy a cuidar De todo ¿Verdad? Y mi vida va a estar Enfocada En Cristo Jesús Y en que yo haga Su voluntad Ahora de estos Cuatro pasos Tú en dónde estás Primero identifica Dónde estás Y en segundo Es decir ¿A qué paso me toca? ¿Verdad? ¿A qué paso voy? Este es mi siguiente paso Y yo tengo que decidir Dar ese paso Yo creo que el Espíritu Santo Ya en estos tiempos Que estamos viviendo Necesitamos ser determinantes Ya la situación De la vida Ya no es como antes ¿Verdad? Que a lo mejor La podíamos campechanear Un poco Se acabaron Esos tiempos Ahora Necesitamos ser Cristianos Determinados Ahora necesitamos Ser hijos de Dios Que toman decisiones Que tienen que ver Con avanzar En las cosas De Dios En que tu vida No se estanque Sino avance Y vaya a más Y yo creo que Dios Y el Espíritu Santo Está hablando A nuestros corazones Para poder tomar Esa decisión Y para poder Avanzar más En todo lo que Tiene que ver Con Dios En nuestras vidas Ahora ¿Qué tenemos Que saber De esto Que estamos Comentando Y es que Cada vez Que tu des Un paso Más Como es El título Del mensaje Tu vas A experimentar La plenitud En tu vida Cada vez Vas a experimentar Más Esa plenitud Saqueo La experimentó Cuando entró Cristo Cuando el dio El primer paso De que Cristo Viniera A cenar A su casa Este hombre Experimentó Plenitud Este hombre Comenzó A experimentar Plenitud En su vida Ahora yo te quiero Decir Cada vez Que tu Des un paso Más Hacia Cristo Hacia tus Propósitos Hacia tu llamado Todo esto Que hemos Comentado Cada vez Tú te sentirás Más pleno Cada vez Vas a decir Estoy En lo mejor Estoy En lo correcto Estoy En lo verdadero Fíjate Lo que dice Efesios Capítulo 1 Verso 23 Efesios 1 23 Dice lo siguiente Y la iglesia Es el cuerpo De Cristo Nosotros somos El cuerpo De Cristo Y luego Fíjate lo que Dice Él O sea Se refiere A Jesús Él La completa Y la llena Si tú Te quieres Sentir Y vivir Completo Y lleno Solamente Cristo Puede hacer Eso Aquí lo dice Él La completa Y la llena Él va a completar Tu vida Él va a llenar Tu vida Él es la plenitud De la vida Cristo Jesús Es la plenitud De la vida Por eso Cada vez Que tú tomas Un paso Más hacia Jesús Tú vas A vivir Una vida Más plena Más llena Y más gozosa Y más alegre Y no hay otra cosa Mejor que ello Y luego dice Y también Es quien da Plenitud A todas Las cosas A todas Las cosas En todas Partes Con que Con su presencia Así es que Volta al que está A tu lado Y dile No hay otra Cosa Mejor Y más plena Que vivir Para Cristo Nosotros Entonces La primera Es que Cada vez Vamos a Experimentar Una mayor Plenitud Una mayor Llenura La segunda Es que Vas a Vivir En tu Propósito Cada vez Que tú Te acerques Más a Dios Vas a Vivir Tu propósito Vas a Vivir La razón Por la cual Tú estás Aquí en la Tierra Todos Tenemos Una razón Principal Por la cual Dios Nos trajo A esta Tierra ¿Verdad? Y cuando Tú te acercas Más a Cristo Entonces Estás Viviendo Ese Propósito En tu Vida Y eso Lo vimos En Pablo Pablo Este hombre Dice Que una Vez Que empezó A estar En la Iglesia Después Salió A predicar La Palabra ¿Por qué? Porque ese Fue el Llamado De Pablo A ser Apóstol ¿Verdad? Él empezó A levantar Muchas Iglesias ¿Por qué? Porque Dios Había Determinado Ese Propósito Para Pablo Y entonces Pablo Al estar Dando Pasos Más Cerca De Jesús Pablo Estaba Viviendo En su Propósito Muchas Veces Las Personas No Saben Qué Propósito Por qué Razón Están Aquí En la Tierra Y yo Quiero Decirte Que la Única Persona Que te Va A decir Quién Cuál Es Ese Propósito Es Cristo Jesús Y si Tú Te Acercas A Cristo Si Tú Te Acercas El Espíritu Santo Te Va A Dar A Entender Con Facilidad Para Que Tú Puedas Comprender Cuál Es El Propósito Que Tienes En Esta Vida Y No Hay Otra Cosa Mejor Que Vivir El Propósito De Dios En Esta Tierra Sabes Hay Un Libro Que Se Llama Una Vida Con Propósito Y La Introducción De Ese Libro Es Que A Un Sector De Oye Tú Sabes Cuál Es El Propósito De Tu Vida Aquí En La Tierra Y Sabes La mayoría De Esas Personas No Supieron Contestar Porque Estaban Aquí En La Tierra Y Hasta Le Contestaban A Este Autor Le Decían Si Tú Sabes Cómo Descubrir El Propósito Dime Cómo Le Hago Verdad Porque Únicamente Vamos A Saber El Porqué De Nuestras Vidas Cuando Tú Y Yo Estemos Cada Vez Más Cerca De Cristo Jesús Y La Tercer Cosa Que Cada Vez Que Tú Des Un Paso Más Hacia Dios Vas Amar Lo Eterno Más Que Lo Terrenal O sea No Que Lo Terrenal Deje De Ser Importante Pero Vas A Darte Cuenta Que Hay Algo Más Importante Que Es Lo Eterno Y Entonces Te Vas A Dar Cuenta Que Lo Mejor Que Podemos Hacer Es Invertir Y Sembrar Nuestras Vidas Con Las Cosas Que Tienen Que Ver Con La Eternidad Porque Lo Eterno Es Es Realmente Lo Que Vale La Pena Y Ya Para Y Terminando Quizá Algo Que Te Podría Ayudar A Recordar Este Mensaje Sea Esta Frase Y Es Que Tendrás Éxito Cuando Tú Pero Yo Quiero Decirte Que El Éxito Verdadero Para Que Tú Puedas Tener Éxito Es Cuando Tú Das Pasos Que Son En Obediencia A Cristo Encontrarás Lo Que Es El Éxito Aquí En La Tierra Y El Éxito En La Vida Y Vamos A Ponernos De Pie Por Favor Ahora Que Tenemos Que Hacer Verdad Para Dar Ese Siguiente Paso Que Nos Toca Dar Quizá Ya Nos Dimos Cuenta Que A Lo Mejor Hemos Estado Mucho Tiempo En Ese Paso Y Que Ya Es El Tiempo En Que Tenemos Que Dar Ese Siguiente Paso Lo Primero Que Tenemos Que Hacer Es Ser Sensibles Al Espíritu Santo Si El Espíritu Santo Te Está Hablando Hazle Caso Cuando Jesús Vio Saqueo Le Dijo Saqueo Baja De Este Árbol Porque Hoy Voy A Cenar Contigo Y Saqueo Dice Que Bajó Rápido Y Con Mucho Gusto Le Dijo Claro Que Si Jesús Ven Y Así Tiene Que Ser Nuestra Respuesta Yo Creo Que Dios Ya Ha Estado Hablando A Tu Vida Y Ha Dicho Es Tiempo De Dar Ese Siguiente Paso Ya No Lo Poster Obed Obedece Obedece Lo Que El Espíritu Te Está Hablando La Segunda Cosa Que Tenemos Que Hacer Es Dar Ese Paso Aún Cuando No Tengas El Cuadro Completo Muchas Veces Quisiéramos Que Dios Nos Explicara Todo ¿Verdad? Así Mira Voy A Hacer Esto Contigo Le Vamos A Hacer De Esta Manera Pero La Mayoría De Las Veces No Sucede Así Sino Lo Que Dios Te Habla Es Simplemente Cuál Es Ese Siguiente Paso Que Tienes Que Dar Y Cuando Tú Y Yo Le Obedecemos Y Damos Ese Siguiente Paso Después Dios Se Va Encargar De Decirnos Cuál Es Ese Otro Paso Que Sigue ¿Verdad? Entonces No Esperes A Tener El Panorama Completo Cuando Dios Llamó A Abram Le Dijo Abram Solamente Sal De Tu Tierra Y De Tu Parentela No Le Di Un Plan Así Paso Por Paso Sino Nada Más Le Dijo Lo Primero Que Tienes Que Hacer Es Salir De Ahí Para Que Tú Puedas Cumplir Lo Que Yo Tengo Para Ti Entonces Este Segundo Punto Es Da Ese Paso Aunque No Tengas La Imagen Completa De Ese Cuadro Y La Tercer Cosa Que Tenemos Que Hacer Es Corre El Riesgo Riesgo Entre Comillas ¿Verdad? Porque La Vida Del Cristiano También Toma Riesgos Es Decir Se Va A Despojar De Ciertas Cosas Con Tal De Apuntar A Cristo Jesús Entonces Corre Ese Riesgo Porque Cada Vez Que Tú Y Yo Le Obedecemos A Dios Dios Ha Prometido Que Estará Con Nosotros Hasta El Fin Del Mundo Así Dice Mateo 28 20 Dice Yo Voy A Estar Con Ustedes Hasta El Fin Del Mundo Yo Voy A Estar Con Ustedes Todos Los Días De Su Vida Y Eso Es A Donde Dios Nos Quiere Llevar Yo Te Voy A Pedir Que Cierres Tus Ojos Cuál Es Ese Siguiente Paso Que Tienes Que Dar A Lo Mejor No Has No Le Por Ahí Todo Comienza Cuando Así Como Saqueo Le Dijo Señor Te Recibo En Mi Casa Es Cuando Le Decimos A Jesús Jesús Ven A Mi Corazón Yo Sé Que Tú Quieres Entrar Yo Te Abro Mi Corazón Para Que Vengas A Mi Vida Y Si Tú No Nunca Has Tomado Esa Decisión Si Tú Tienes Poco Tiempo De Venir A La Iglesia O Ahí Tienes Poco Tiempo De Estar Conectado Con Nosotros Y Nunca Le Has Dicho A Jesús Jesús Yo Te Abro La Puerta De Mi Corazón Ven A Morar En Mi Vida Yo Creo Que Hoy Es El Día Indicado Yo Creo Que Hoy Es El Mejor Día Para Que Tú Puedas Hacer Esa Decisión Y Si Tú Quieres Decirle A Jesús Jesús Yo Te Necesito Ven A Morar En Mi Yo Te Voy a Pedir Que Ahí Donde Te Encuentres Puedas Levantar Tu Mano Levantala Muy En Alto Para Que Yo Pueda Ver Con Quién Voy A Hacer Esta Oración Si Tú Nunca Has Recibido A Cristo Y Hoy Lo Quieres Hacer Hoy Quieres Decirle Jesús Ven A Mi Vida Levanta Tu Mano En Alto Y Tú Que Estás Levantando Tu Mano Yo Te Voy a pedir Un Favor Si Puedes Pasar A La Parte De Aquí Del Frente Para Poderte Guiar En Esa Oración Y Para Que Tú Puedas Encontrar A Cristo Jesús Pásenle Por Favor Con Toda La Confianza Bueno Entonces Desde Su Lugar Está Bien Repitan Esta Oración Y Díganle Señor Jesús Yo Te Recibo En Mi Corazón Y Yo Te Pido Que Vengas Amorar En Mi Señor Yo Te Abro Toda Mi Vida Y Te Digo Ven Y También Perdona Mis Pecados Y Hoy Esta Mañana Confieso Que Tú Eres El Señor Y Que Tú Eres El Salvador Y También Declaro Que Tú Eres El Camino La Verdad Y La Vida Y Que El Único Camino Eres Tú Jesús Para Llegar Al Padre Y En Esta Hora Yo Confieso Delante De Los Hombres Que Soy Salvo Y Que Tú Eres Mi Señor Gracias Jesús Por Venir A Mi Corazón En Tu Nombre Amén 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 Amén